Cuando estás buscando un embarazo, quieres saber ya, 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 si estás embarazada, ¿a qué sí? A mí también me pasó. Por eso, me he animado a hacerte este vídeo para contarte unas cositas interesantísimas que debes saber sobre los testes de embarazo. Sí, lo sé. Ya sé que la espera desespera, pero no nos pongamos nerviosas y respiremos bien hondo. ¿Qué es el test de embarazo? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es, ¿qué es lo que mide el test de embarazo? ¿Qué es lo que mide? Pues mide la concentración de la hormona HCG. Te lo dejo aquí escrito, ¿eh? Porque es súper sencilla, ¿eh? De aprendérsela que sí. Vamos, también llamada la hormona del embarazo. Bueno, es mucho más sencillo aprendérsela así. Lo importante aquí es saber cuándo aparece esta hormona del embarazo, porque no está siempre presente. No, no, no. Esta hormona solo está presente en el cuerpo de la mujer cuando hay un embarazo. ¿Y cuándo hay un embarazo? Pues cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide. Aquí te explico más detalladamente cómo ocurre esto de la fecundación, ¿vale? Pero de una manera muy resumida te puedo decir que una vez fecundado el cigoto viaja a través de las trompas de falopio hasta el útero. Esta migración tarda alrededor de unos cuatro días desde el momento de la fecundación. Durante este tiempo el cigoto se convierte en embrión y desarrolla el trofoblasto, un grupo de células que dará lugar a la placenta. Ahora, ¿es este trofoblasto quien produce la hormona del embarazo? Pero esta producción de la hormona del embarazo comienza solamente cuando este embrión se implanta en la pared del útero. Es decir, cuando ha habido la famosa implantación. Por lo que aparece por primera vez en la sangre de la madre en unos seis o ocho días después de la fecundación. Y por el contrario, esta hormona del embarazo no se detecta en la urina hasta tres o cuatro días después de la implantación. Y esto sería entre los días nueve y catorce de la fase de lútea. Por eso, no tiene sentido hacerse la prueba del embarazo justo después de haber mantenido relaciones sexuales. Ni en los días posteriores. Porque en esos días aún no tenemos sintetizada la hormona HCG. Vamos, la hormona del embarazo. En este punto es súper importante que sepas que hay diferentes tipos de teses de embarazo que detectan a la hormona. Tenemos diferentes, ¿sí? Está la ecografía transvaginal, que esta normalmente se hace en los tratamientos de fertilidad. Está la de análisis de sangre, que mide exactamente la concentración de la hormona en nuestro cuerpo. Y está la análisis de orina, que lo que nos dice únicamente es si estamos embarazadas o no. Y aquí viene, ¿todas estas maneras son fiables? Sí, pero has de tener en cuenta que los teses en orina tienen diferentes sensibilidades. Esto quiere decir que pueden detectar con mayor o menor precisión la hormona. Así que los teses de embarazo se dividen en tres categorías. Los de orina, ¿eh? Según su sensibilidad. Están los ultrasensibles, que detectan el embarazo días antes de la baja de la regla. Los sensibles, la detectan el mismo día de la bajada. Y los estándar, que la detectan, pues, en el día teórico de la bajada días después. Teniendo en cuenta todo lo que te he comentado, la pregunta de, ¿cuándo puedo hacerme el test de embarazo? Pues mi respuesta es sencilla. Depende. Primero tendrás que pensar qué tipo de test quieres hacerte. ¿Sangre u orina? Y si te decides por el de orina, ten en cuenta el tipo de sensibilidad que quieres. Ya sabes, contra más sensible, antes podrás hacértelo. Y otra pregunta que muchas mujeres se hacen es, ¿Cuál es el momento del día mejor para hacerse el test? Y obviamente aquí la respuesta es sencilla. Con la primera orina de la mañana. Básicamente porque al estar más concentrado es mucho más fácil que la hormona sea detectada. Asimismo, la cantidad de hormona va creciendo de manera exponencial en las primeras semanas. Para que te hagas una idea, así a grosso modo, la primera semana va de 0 a 50. La segunda pues de 50 a 200 y la tercera de 500 y así, ¿vale? Sucesivamente. Y una vez que te has decidido hacerte el test, seguro que te estarás preguntando, ¿no? ¿Existen falsos positivos? Aquí vamos a ver si entendemos como falsos positivos aquellos resultados que nos dicen que estamos embarazadas cuando en realidad no lo estamos, pues no, no existen falsos positivos. Un test de embarazo si sale positivo es porque hay hormona. Y si hay hormona es porque hay embarazo. Sin embargo, es relativamente frecuente que la implantación no vaya bien y ese posible embarazo se vea interrumpido antes de comenzar. Por eso, si nos hacemos un test de embarazo varios días antes de la primera falta y da positivo, pero en algún momento dejara de dar positivo, seríamos conscientes de que hubo fecundación y embarazo, aunque interrumpido. Es lo que se llama embarazo bioquímico. Por otro lado, por la parte contraria está la pregunta de... ¿Existen falsos negativos? En este caso, sí. Sí existen falsos negativos. Las razones pueden ser que te hayas hecho el test de embarazo demasiado pronto para que éste detecte la hormona, que el test estaba en mal estado o caducado, o que no le hayas hecho con la primera orina de la mañana y la concentración sea muy baja. Asimismo, si justo te has esperado a hacerte la prueba de embarazo en el primer día de falta y justo te sale negativo, pues no te preocupes, porque podrías estar embarazada. Piensa que el valor de la hormona duplica más o menos cada 48-72 horas, por lo que en caso de resultado dudoso se recomienda repetir el test de embarazo pasado unos días. Así pues, lo único que te sacará de dudas en tu resultado negativo es... La bajada de la indeseable. Tal cual. Y bueno, llegados a este punto, ya sabes que me encanta charlar contigo en los comentarios. Va, déjame tu experiencia, explícame cómo vas, tus dudas, tus inquietudes, tus... ¿Qué hablamos? Sí, sí. Yo utilicé este método antes de hacerme el test de embarazo. Pues para no gastar ni hacerme muchas ilusiones, supongo, no lo sé. Y sí que es verdad que los test de ovulación pueden predecir el embarazo. Si no lo has hecho aún, suscríbete al canal. Venga, va, casi te enteras de todo lo que pasa por aquí, por aquí y por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.